Me atrapaste sin pensar en tu juego sin final Mi palabra sin verdad me perdí en tu mirar Cada paso un tropezar en tus redes sin piedad Sin salida, sin razón Me caí en la ilusión Duele, duele el corazón Caí en tus trampas de amor Sin escape, sin control Duele, duele sin razón Me atrapaste sin pensar en tu juego sin final Mil palabras sin verdad me perdí en tu mirar Cada paso un tropezar en tus redes sin piedad Sin salida, sin razón Me caí en la ilusión Me caí en la ilusión Duele, duele el corazón Caí en tus trampas de amor Sin escape, sin control Duele, duele sin razón Duele, duele sin razón Pero al final del día Segundo, tú mil veces Es una amarga canción Sentimiento profundo Al mismo sin fin Adiós de amor Y cayendo un espacio No sé a dónde ir Duele, duele el corazón Caí en tus trampas de amor Sin escape, sin control Duele, duele sin razón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.